La iglesia estaba adornada La iglesia estaba adornada La iglesia estaba adornada El órgano preparado para la marcha nupcial En el sol llegó corriendo el cien pies sin tropezas Pero donde andabas, pero donde andabas Es que me detuve para darme una boleada Pero donde andabas, pero donde andabas Es que me detuve para darme una boleada Comenzan las campanadas entre el miedo al general El órgano preparado para la marcha nupcial En el sol llegó corriendo el cien pies sin tropezas Pero donde andabas, pero donde andabas Es que me detuve para darme una boleada Pero donde andabas, pero donde andabas Es que me detuve para darme una boleada Pero donde andabas, pero donde andabas Es que me detuve para darme una boleada Pero donde andabas, pero donde andabas Es que me detuve para darme una boleada Música 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 Música